Música Eres el unico que hace palpitar mi corazon Eres el unico al cual adoro, oh Señor Gracias por tu amor, oh Señor Eres la razón de ser de todo, oh Jesús Doy gracias por tu eterno amor Todo lo que soy está en tu corazón Todo lo que soy está en tu corazón Que tu palabra me llueve Y me llueve hacia la verdad, gran Dios Doy gracias por todo lo que soy Tu propósito está en mi corazón